Bueno, buenas tardes a toda la audiencia y buenas noches desde Israel. Quiero agradecer primeramente a los patrocinadores de este importante evento. Pienso que pasar información lo más posible a toda la audiencia es muy importante. De los temas que más están en la industria son muy importantes. Y para mí es un honor poder compartir mi experiencia y conocimiento de esta nueva enfermedad emergente, que es el TIL, que la acompaño yo desde el 2009. En la agenda voy a hablar, voy a tener una introducción, voy a hablar de los signos clínicos de la enfermedad, diagnóstico, el modo de transmisión de la enfermedad y comprensión de la patología durante la infección. Y también estrategias de producción y manejo. La producción de TILAPIA se convertirá en uno de los cultivos acuícolas más importantes de este ciclo. La producción mundial anual de TILAPIA se estima en más de 6 millones de toneladas métricas y se produce en más de 140 países en todo el mundo. Se estima que la producción de TILAPIA aumentará a más de 8,5 millones de toneladas métricas para el 2030. Las TILAPIA fueron tradicionalmente afectadas por solo varios patógenos bacterianos y varias especies de parásitos externos e internos. Pero en estos últimos tiempos, hasta hace unos años, no se han informado enfermedades virales de importancia en el cultivo de TILAPIA, o sea, antes del año 2009. No sé por qué no me pasa presiones sobre la pantalla, doctora. A mí me pasaba lo mismo. Bueno, ¿y qué tengo que hacer para mejorar? Bueno, tenemos que, para tomar un poco de perspectiva, tenemos que tomar en cuenta que la producción acuícola mundial total por región, por lo menos hasta el año 2017, es en Asia. ¿Sí? Casi el 92% de la acuicultura en el mundo se produce en Asia, en las Américas un 3,2%, en Europa un 2,7%, en África un 2%, y en Oceanía un 0,2%. Las principales especies de producción acuícola mundial en el 2019, en mil toneladas métricas, es, por supuesto, están las carpas de China, que produce, casi 30 mil toneladas por año. En segundo lugar está la TILAPIA, con 6,2 millones de toneladas por año. Después están, generalmente en Asia, peces con 11 millones de toneladas, especialmente el Pangasius y otras especies que son cultivadas en Asia. El salmón, como se pueden observar, casi 4 millones de toneladas. y shrimps o camarones, 6,6, cerca de la producción de TILAPIAS. Los principales países productores de TILAPIA en el mundo, hasta el 2019, son, por supuesto, empieza por China, casi 2 millones de toneladas. La sigue después Indonesia, con 1,4, Egipto, casi un millón, Brasil, con 540 mil toneladas, después las Filipinas, TILANDIA, BANGLADESH y VIETNAM. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a los brotes de enfermedades en peces de cultivo? Los factores ambientales, como cambios en la salinidad, temperatura, que es muy importante, niveles de acidez, niveles de oxígeno disuelto y crecimiento significativo de algas. Segundo lugar, contaminantes, incluidos pesticidas, productos químicos y aguas residuales. Tercer lugar, los parásitos y patógenos que infectan a los peces con virus, con bacterias, hongos, protozoos, copepodos y etc. Después está el transporte, este es muy importante, el transporte de huevos y peces vivos entre granjas, entre regiones y países y también continentes, que podrían impulsar la aparición y propagación de enfermedades. Y por último, en los últimos años, la intensificación de los métodos de acuicultura y técnicas operativas de las granjas, que han pasado de subsistencia en el pasado a escala industrial, aumentando el contacto y el estrés de los peces. El virus de la tilapia del lago. El til es un patógeno emergente que pertenece al género tilapinovirus de la familia amnovirade, especie tilapia tilapinavirus. Antes que sea definido, había mortalidades en diferentes países del mundo donde se criaba la tilapia, como Ecuador, en Tailandia, y le daban distintos nombres a este fenómeno, y que generalmente aparecía en los meses de verano, cuando las temperaturas del agua pasaban los 29, 28 gramos, hasta 30 grados, como por ejemplo en Tailandia, le dieron el nombre de síndrome de la mortalidad de verano. Y también en Ecuador lo llamaban hepatitis incitial de la tilapia. Todo esto, antes que se le dé un nombre y apellido, en el 2014 es al virus donde fue identificado. El til es un virus ARNA de simple cadena de sentido negativo y tiene un genoma de 10.323 kilobases organizados en 10 segmentos que codifican 10 proteínas distintas. Este patógeno tiene la cualidad de infectar a varias especies de cíclidos, principalmente la tilapia. Se replica y se transcribe su genoma en múltiples órganos, como el hígado, riñón, vaso, cerebro, branquias y tejido muscular. Antecedentes La ocurrencia de la enfermedad fue oficialmente documentada en el Ecuador en el 2013 y respectivamente en el 2014 en Israel. Sé que el virus es responsable de la mortalidad masiva de tilapia cultivada en Israel desde el año 2009. Les recuerdo que en Israel nosotros criamos la tilapia aureos y nilótica, que es más resistencia al frío, ya que en nuestro país tenemos tres meses de invierno y por eso se cría el híbrido. Yo creo que fue uno de los primeros que encontró a este virus en el campo, en el 2009. El tilp parece estar muy extendido, ocasionando brotes asociados a diferentes niveles de mortalidades en las publicaciones distintas de todo el mundo, desde el 10% hasta un 90% según el país y según donde se han publicado estos resultados. O sea que es muy variante los niveles de mortalidades. Hoy día el virus se ha identificado y declarado en 17 países en tres continentes, Asia, América Latina y África. Pueden ver acá en este mapa lo que falta, es el último que China, que no está marcado en el mapa, es el número 17. Los 17 países que han declarado la existencia de este virus en la acuicultura del país. Bueno, esto habló un poco en la charla anterior, que es una de las sospechas como este virus se difundió tan rápido por todo el mundo. Esto es Tailandia, entre los años 2012 y 2017, exportaba alevines a 42 países distintos del mundo, se puede ver en el mapa. Y como dije antes, tenían desde el 2012 al 17, también tenían esa mortalidad de verano, y no pudieron identificar cuál era la causa, entonces en distintas instituciones habían congelado desde huevos hasta adultos para saberse tal vez en un futuro podrían encontrar cuál fue la causa de estas mortalidades. Y así pasó que en el 2017, que ya se había desarrollado un PCR efectivo contra este virus, ellos vieron que la mayoría de las muestras que habían congelado fueron positivas para el virus. O sea que la sospecha es que muchos países recibieron durante esos años peces infectados con el virus. O sea que yo personalmente pienso que este virus está en mucho más de 17 países que han declarado. Hay muchos países, especialmente en África, que no tienen medios de diagnóstico molecular para identificar este virus. Así que yo pienso que está ahí presente. ¿Cuál es la patología de la enfermedad del TIL? Esto es un trabajo que se publicó este año y han logrado en el laboratorio seguir qué daños hace el virus sin coenficciones de otros patógenos, que no solo el virus, y causa una anemia severa y enfermedad sistémica de la TILAPIA. Podemos ver acá del lado derecho sangre que se tomó de un pez control que no fue inyectado con el virus. Y acá del lado derecho se puede ver sangre clara, anémica, a un pez que se infectó con el virus y se tomó sangre después de 14 días, después del challenge. El TIL parece exhibir un tropismo tisular, que quiere decir una afinidad muy amplia, ya que el virus es capaz de replicarse en el cerebro, el hígado, los riñones, músculos, branquias, las aletas, el vaso, los intestinos, los ojos, el corazón, los ovarios y los testículos de TILAPIA. Y también en el pez cebra también son infectados, que se ha trabajado en el laboratorio. ¿Cuáles son los signos clínicos y las lesiones macroscópicas de este virus? Primero que todo el comportamiento, anorexia y letargo, todos los tamaños de peces son susceptibles al TIL, y también se ven muchas veces alteraciones oculares, unilaterales o bilaterales, como serían cataratas y exoftalmia, como se puede observar acá en la foto, incluida la opacidad de las lentes. También se puede observar en peces enfermos, necrosis, palidez de las branquias y decolaración de la piel, como se puede observar acá en las fotos. También se puede observar erosiones cutáneas, ulceración profunda y varios niveles de erosión de las aletas y branquias y también hemorragias en la piel y también distensión abdominal. Acá podemos observar dos peces, el pez normal, una levín de tilapia normal, pueden observar el intestino que está lleno de alimentos y un pez enfermo que se puede ver erosión en la piel y un intestino vacío de alimento. Tenemos que tomar en cuenta las consecuencias, impactos de coinfecciones en la tilapia. Es muy importante tener en cuenta que generalmente en el campo, en los estanques, el virus está acompañado con coinfecciones que podrían ser hongos, parásitos y bacterias diferentes que disminuyen las resistencias a otras enfermedades, aumenta la gravedad de la infección y de la mortalidad y también puede causar, se habló antes de vacunas, fracaso de la vacunación. Nosotros sabemos que una vacuna puede tener éxito si el pez vacunado está sano y no enfermo. Las coinfecciones pueden alterar el curso de la enfermedad y aumentar la gravedad de la enfermedad a través de las sinergias. ¿Qué quiere decir? Que en caso de coinfecciones, uno más uno no va a ser dos, sino uno más uno puede ser tres o cuatro. ¿Cuáles serían las coinfecciones de tilapias enfermas y con parásitos? Generalmente se ven los parásitos que comúnmente están en los peces, pero a niveles mucho más altos en los peces enfermos de los estanques o jaulas. Desde el punto de vista de parásitos, generalmente encontramos parásitos externos como ciliados, como la trijodina, cecilinia, como dije antes, a niveles muy altos de infección, monogeneos como girodáctilus y dáctilogirus, y también hemos visto, por lo menos en Israel, que peces que estaban infectados con trematodos digenéticos como centrocectus a nivel alto en las branquias, las mortalidades con los brotes del virus subían hasta un 20% más que con peces que no estaban infectados con estos trematodos. También tenemos bacteriología secundaria, como dije antes, generalmente en el campo los peces no solo están positivos con el virus, sino también tienen otras infecciones, en este caso de bacterias, generalmente las bacterias más comunes que se encontraban en los peces de los isolamientos serían streptococcus, generalmente agalacti, aeromonas, generalmente aeromonas hidrófila y en muchos casos también vibrio vulnificos, ya que la salinidad del agua en Israel es de brekish, que sería entre 2 y 3 pipiti, donde se crían las tilapias. Ahora, ¿cómo es el diagnóstico de esta enfermedad? Primero que todo, lo ve el productor en el campo, epidemiología y síntomas clínicas externos, como expliqué antes, ¿cómo se puede identificar hoy día por medio de biología molecular, PCR? Hoy día hay PCR portátiles que se pueden utilizar en el campo y también por histopatología. Ahora les voy a mostrar un video que tomé hace más o menos 10 años en un estanque de juveniles de tilapia, un estanque de tierra, durante los meses de verano y durante un brote típico del virus, donde podemos ver ahora un grupo de peces, de juveniles que están comiendo naturalmente y voy a ver si puedo hacer andar a este... va a funcionar el video, espero que lo puedan ver. Ven el grupo de peces en el estanque durante el mes de verano, temperatura del agua 29-30 grados de mañana, los peces se alimentan normalmente. Ahora en el mismo estanque podemos ver lo que está pasando del otro lado del estanque, que el viento lleva a peces que han muerto del virus. Ustedes podrán observar ahora, del otro lado del mismo estanque, cómo se pueden ver los peces, los alevines muertos por el virus. O sea que dentro de un mismo tanque se veían peces que se comportaban completamente normales y del otro lado peces moribundos o muertos. Esto es un brote típico en estanques de tierra. Generalmente el brote dura dos semanas, desde el momento que se empieza a ver el primer pez muerto, hasta que se dejan de ver los peces muertos. El pico son aproximadamente, después de entre 7 y 10 días. Desde el primer pez muerto, después la mortalidad baja y después una semana va, estos peces muertos desaparecen, ya que puede ser que vienen aves y se los comen, o otros animales, o se descomponen en el agua. Después de tres semanas, el estanque queda como si no hubiera pasado nada. La mortalidad puede llegar de promedio, digo otra vez de promedio, depende, cada año cambia un poco cada año, mortalidades más altas, más bajas, según la temperatura del agua. Hay años que el verano es más caliente, hay años que el verano es menos caliente, o que dura más tiempo. Todo eso depende y influye en las mortalidades, pero de promedio se puede decir un 50%. Ahora podemos ver la protección, esos peces que quedaron vivos, y yo tomé ese video hace 10 años, en el año 2020, un investigador que pienso que es uno de los investigadores que más ha publicado sobre el virus, que se llama Wynn Surachetpong, de Tailandia, comprobó lo que yo vi hace 10 años en el campo, él lo comprobó en el laboratorio. Él hizo challenge, o sea que inyectó el virus a tilapias naivas, y así pudo observar que entre un 30 y un 80% de mortalidad, después de unos días después de la inyección, después de 28 días, él tomó los peces sobrevivientes que fueron inyectados, y los inyectó otra vez con el virus, y ya la segunda inyección no causó mortalidades, que quiere decir que como yo hace 10 años vi que los peces, que los llamaba yo naturalmente vacunados, ya seguían viviendo y se alimentaban, y comportamiento natural hasta el tamaño comercial, él lo pudo comprobar en el año 2020 en el laboratorio. ¿Cuál es el modo de transmisión del til? Se sabe que este virus puede pasar de modo horizontal o verticalmente, quiere decir de pez a pez en el agua, o también de reproductor a larvas. Generalmente el virus penetra oralmente por la boca, pero también se puede adherir a las branquias, y de ahí llega al sistema circulatorio de la sangre, y infecta, como dije antes, a casi todos los órganos del pez, que sería el riñón, el vaso, el hígado, las goñadas, también si tienen huevos, también los huevos se infectan. Y se ha comprobado también que el mucus del pez también está infectado con el virus, y así se libera el agua, y se transmite por el agua, y se infecta a otros peces. Desde el punto de vista histopatológico, lo que más se encontró en el hígado fueron estas células gigantes, que se llaman sinsitios, son células gigantes anormales, que en vez de tener un solo núcleo, pueden ver acá la cantidad de núcleos, cientos de núcleos en los hepatocitos, y eso, por supuesto, que afecta el funcionamiento del hígado. Lo que es interesante es que nosotros, en la tilapia híbrida, no encontramos estos efectos citopáticos en el hígado. Solamente en la tilapia chitralada, que es nilótica, ahí sí se podía encontrar, en el híbrido que tenemos en Israel, no encontramos estos efectos. Ahora, ¿cuáles son las rutas potenciales de diseminación del til? Acá se habló varias charlas de lo que se llama bioseguridad, o sea que si uno quiere pasar una enfermedad, el modo más efectivo es por alevines generalmente, o sea, de movimiento de peces vivos, de un lugar a otro, de un país a otro, de una región a otro, o de una granja a otra, ese es el medio más efectivo de pasar una enfermedad, y también estos virus, como vimos antes, se libera al medio ambiente, al agua, infecta a los peces, y vimos que la transmisión puede ser horizontal y vertical, parte de los peces va a tener enfermedad clínica, y va a morir, y parte de los peces van a tener una infección subclínica, y van a quedar vivos, y van a estar naturalmente vacunados, desde estudios de laboratorio se vio que esta vacunación dura cuatro meses, o sea que el pez que se infecta y queda vivo, después de los cuatro meses, la defensa, el sistema inmuno empieza a bajar, pero por lo menos cuatro meses el pez no va a morir otra vez por el virus, aunque lo encuentre en el medio ambiente. Y por supuesto que se puede transmitir esta enfermedad por humanos, por equipos, que no fueron desinfectados, animales silvestres, y todo lo que pueda pasar cuando no se cuida bien, y optan por un buen manejo y bioseguridad de la granja. Ahora, ¿cuáles fueron las estrategias desde el 2009 hasta hoy día, 14 años en Israel, de los productores de tilapia? ¿Cómo pueden seguir siguiendo produciendo? Hoy día en Israel, los productores compran o producen entre dos y tres veces más alevines de lo que compraban o producían antes que este virus apareciera, o sea, antes del 2009. Ahora, esto causa bastantes problemas de programación del cultivo, porque, como dije antes, cada año el nivel de mortalidad es distinto. Puede haber años de un 30% de mortalidad y otros años del 70% de mortalidad, o sea que la programación es muy dificultosa y los productores generan más alevines y hay años cuando la supervivencia es alta, que hay alevines de sobra y muchas veces se tira o se guarda para el año próximo, o años que la mortalidad es muy alta y entonces faltan alevines para la producción. O sea que no es muy fácil la programación y vivir con esta clase de estratégica, pero es lo que se está usando ya hace muchos años, por lo menos en Israel. Ahora, ¿cuál es esta estratégica? Que se usa no solo en Israel, sino también, voy a explicar, en otras partes del mundo. Generalmente la reversión sexual se hace en estanques de tierra o no de tierra, con agua verde, con microalgas. Después de la reversión sexual se siembra y se pone estanques de preengorde, que en los meses de verano están generalmente los brotes, cuando el agua está de 29 grados para arriba, hay brotes de mortalidad y como vieron antes, de promedio el 50% va a vivir y esos peces que van a quedar están naturalmente vacunados y de ahí mismo van a seguir después unos meses más hasta que llegan a un tamaño de 40 a 70 gramos y después, si hay granjas que vacunan y hay granjas que no vacunan, se retiran de los estanques, se vacunan contra streptococcus y después van a salir ya o a jaulas, en Israel no se utilizan jaulas, pero se utilizan reservorios de entre 10 y 15 hectáreas donde se hace el engorde hasta tamaño comercial. O sea que ya, como estos peces dijimos antes, están naturalmente vacunados, el verano que viene ya, porque en Israel hay tres meses de invierno, después que pasan el invierno y se mueven a los reservorios, en el verano próximo no hay brotes ya del virus. Les quiero decir que esta estrategia se está usando también en Ghana, o sea, de hacer crecer los alevines en estanques de tierra con agua verde, también esta estrategia sigue, se está usando en Ghana contra el virus ESKNV y parece que así mismo pueden producir la cantidad de alevines que quieren. O sea que la mortalidad de los peces es mejor que sea cuando los peces o los alevinos son pequeños y no después que si no llegan a tener un brote del virus, se vacunen contra el streptococcus, pasan a las jaulas y después ahí, cuando un pez tiene 200 o 400 gramos, va a haber un brote del virus y ahí la pérdida para el productor es muy grande. Bueno, en Israel, estas son las, lo que vemos desde hace 14 años, 2009, como dije, que llegó el virus, así se veían los estanques y esta foto la tomé hace 10 días. Se puede ver también que todos los veranos tenemos brotes del virus en los estanques, como dije antes, es mejor tener los brotes cuando los peces son pequeños, el daño es menor que tenerlos cuando los peces son mayores. Y ahora estas dos fotos las saqué justamente ahora en Israel, agosto, ese verano, temperatura del agua de 29 grados, este verano es muy caliente en Israel, la temperatura del agua está de promedio entre 1 y 1,5 grados más caliente que en otros años, pueden observarse acá que hubo un brote generalmente común de verano cuando los alevines son de 35 gramos, se puede ver acá la mortalidad y una granja que está en un lugar más alto y el año pasado no tuvo brotes de este virus, como dije antes, los peces tuvieron una supervivencia más alta, más del 80%, no hubo brotes del virus, pasaron el invierno y después se sembró en los estanques y cuando la temperatura del agua llegó a los 29 grados, hubo este brote, saqué esta foto hace 10 días, pero el brote apareció cuando los peces tenían 200 gramos, o sea que las pérdidas para el productor acá son mucho más altas que las pérdidas del productor donde los peces agarraron este brote a los 35 gramos. Hubo años que todavía no tengo explicación, había granjas que no tuvieron brotes, aunque una granja alado sí tenía, se trató de pasar peces, cientos de kilos de alevines de un estanque que estaba enfermo a estanques para ver si se pueden contagiar, puede ser como 200, 300 kilos de alevines y lo que es interesante es que no se pudieron, no se contagiaron. porque ya todos los productores saben que es mejor el brote cuando los peces son pequeños y no después al año que viene como pasó en esta granja que puede, el brote puede aparecer entre 200 y hubo otras granjas también otros años que apareció los 400 gramos también. prevención y tratamiento la bioseguridad a nivel nacional o sea del país de región y de granja debe aplicarse para evitar una mayor propagación de la enfermedad especialmente en países que no tienen un registro predictivo del riesgo del TIL. siempre es mejor usar alevines o reproductores de tilapia certificados libres de enfermedades otra vez en regiones donde todavía no se diagnosticó el TIL y también es siempre bueno poner en cuarentena peces que entran a las granjas y hacer un seguimiento de estos peces antes de sembrar en los estanques desinfectar equipos vehículos y personal al entrar y salir de la finca mantener una buena calidad del agua y evitar el estrés de los peces nosotros vimos con el tiempo que peces estresados puede ser o por parásitos por mala calidad del agua las mortalidades durante el brote son mayores y también controlar la salud de los peces con regularidad e informar cualquier signo de enfermedad al veterinario o las autoridades que atienden a la granja desechar adecuadamente los peces muertos o infectados y desinfectar los estanques cuando se termina el ciclo eso de sacar los peces muertos y los moribundos es muy importante para bajar la carga del virus en el agua y también evitar el contacto con peces silvestres si es posible o aves pisíboras que pueden portar el virus mejorar el manejo del cultivo de la tilapia en relación con la manipulación la nutrición y el medio ambiente o sea reducir el nivel de estrés la disponibilidad o sea es muy bueno y necesario tener algún método de diagnóstico de la enfermedad si no muchas veces hay granjas que se le mueren los alevides y no saben qué exactamente es lo que tienen si está presente el virus o es otra causa de las mortalidades muy importante el diagnóstico y dado también que el TIR infecta también las primeras etapas de desarrollo de la tilapia los huevos fertilizados vimos que pasan horizontalmente larvas y alevines cuando el sistema inmunitario de los peces no está completamente desarrollado el uso de vacunas puede no ser un enfoque de control efectivo para estas etapas de desarrollo o sea para estas etapas cuando los peces están en etapas larvales o de alevinos pequeños donde no se puede vacunar si por ahora igual no hay vacuna pero en el futuro espero que haya y también es muy importante tener transparencia de los productores con las agencias regulatorias del país prevención los aditivos alimentarios como acidificantes probióticos prebióticos inmunomoduladores y fitogénicos y etcétera ayudan a subir la supervivencia durante los brotes de este virus este es un artículo que se publicó en el 2020 donde los probióticos modulan la resistencia a la tilapia y la respuesta inmune contra la infección por el virus del lago de la tilapia en este trabajo se dieron el 1% de probióticos de la especie Bacillus en tilapia roja por 21 días y aumentó la supervivencia en el 8% tienen que tener en cuenta que toda esta clase de aditivos alimentarios es preventivo o sea que hay que darles por lo menos como mínimo un mes antes tres semanas antes como mínimo para que puedan dar un buen resultado antes de los brotes nuestra compañía Fibro produce también un un suplemento alimentario que se llama Pagro y hemos hecho muchos experimentos también de campo observaciones de campo en Israel y en otros países del mundo también y hemos visto que mejora los resultados como se puede acá ver en la tabla specific growth rate el peso específico lo mejora en un 10% la supervivencia de promedio en un 10% la tasa de crecimiento en un 4% y lo más importante que la producción final en kilogramos por mil cubos de agua en un 18% este suplemento también se da como mínimo un mes antes que las temperaturas lleguen al 28 29 grados hoy día en Israel la mayoría de las granjas parte dan de un gramo hasta 80 gramos dan en el alimento seguido y hay otras granjas que dan seguido hasta el tamaño comercial y han visto que desde el punto de vista económico les conviene tratamientos tratamientos contra las infecciones secundarias nosotros vimos en los primeros años cuando en el 2009 los primeros dos años no sabíamos exactamente pensábamos que era un virus pero no se había identificado empezamos a dar contra las infecciones secundarias como dije antes de bacterias una terapia antimicrobiana por ejemplo el TM700 que es también un producto nuestro oxitetraciclina sulfametroprim y florfericol estos son los antibióticos que están registrados en israel hoy día ya no se da más o sea los brotes casi no se tratan los peces porque como vimos antes en el estanque los peces que comen y están normales como si estarían sin el brote del virus si uno toma una muestra no va a encontrar ni bacterias y casi nunca van a tener parásitos por el otro lado los peces moribundos que van a morir en uno o dos días que se ven a orillas del estanque van a tener una carga muy grande de parásitos bacterias diferentes enfermedades bacterianas pero igual los peces moribundos ya no se alimentan o sea que hoy día no se da tratamiento antibiótico durante los brotes únicamente si es necesario a veces se da tratamientos antiparasitarios como formalina y sulfato de cobre otra vez si yo tomo muestras de peces que están comiendo durante el brote que parecen se comportan normalmente van a estar casi con niveles muy bajos de parásitos los peces moribundos un nivel muy alto de parásitos pero igual esos peces van a morir o sea que hoy día casi no se da tratamientos antiparásitos durante los brotes y por supuesto vacunación por hoy día no está disponible en inmersión para las etapas larvales pequeños o ya en peces más mayores la vacunación normal que se utiliza en las granjas qué mensaje nos podemos llevar para casa la tilapia tilapinovirus el til es un virus emergente que amenaza la acuicultura mundial de la tilapia es más complejo que sólo el virus las bacterias y los parásitos pueden afectar la mortalidad con infecciones la bioseguridad y manejo de las granjas claves para el control de la enfermedad una vacuna es una de las prioridades críticas para estos virus emergentes y también por supuesto que el trabajo genético supongo que en un futuro no muy lejano va a ayudar de desarrollar peces resistentes a este virus muchas gracias por su atención y las